SuperPoz ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 8,6 sobre un total de 10 puntos. Fue el más votado en esta categoría con 4.786 valoraciones. Sus méritos son, comodidad, relación calidad-precio, duración de la batería, calidad de sonido, para ejercitarse. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Xiaomi ha recibido una puntuación final de 8,6 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más vendido en línea. Sus peculiaridades son, calidad del material, calidad de sonido, comodidad, relación calidad-precio, control del volumen. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Xiaomi es de 7,4 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus funcionalidades son, calidad de sonido, comodidad, relación calidad-precio, sabor. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La valoración global de este artículo de Xiaomi es de 8,2 sobre 10. Resulta que tiene la mejor relación calidad-precio. Es muy valorado por estas características. Calidad de sonido, comodidad, relación calidad-precio, para ejercitarse. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de Xiaomi ha recibido una valoración de 8 sobre un total de 10. Es el más exclusivo de esta selección. Es un producto de referencia que cumple plenamente su cometido. Es sin duda uno de los mejores artículos disponibles en el mercado. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.